El pedro de mi vida, pero ¿quién irá? Y acercan mi casa los días amargos. Y este corazón, ¿a dónde me lleva? Que hasta de mis hijos me estoy olvidando. Yo misma me sorprendo de quererle tanto. En la bandera de la libertad, yo bordeé el amor más grande de mi vida. Me he fugado de la torre de Santa Catarina, confundido con otros frailes que salían de asistir a un reo de muerte. Todo sea por nuestra divina madre, la libertad. Dios me salvará. Ahora tengo que ayudar a un hombre que empiezo a odiar y el que te quiere soy yo. Él ama la libertad. Yo la quiero más que él. La bandera que bordas temblará por las calles entre los corazones y los gritos del pueblo. Cuando estás a mi lado, olvido lo que siento. Y quiero a todo el mundo, hasta el rey. Si la muerte es la muerte, que será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda. Amor, amor, que es herido, herido de amor, huido, de amor herido.